El Espíritu Santo dice, cualquiera que os diera un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que diera un vaso de agua, y un vaso de agua no significa agua natural, sino que significa el agua que Cristo dejó, por ejemplo, cuando convirtió el agua en vino, y cuando estaba la samaritana, que dijo que el agua que él iba a dar era para que saltara para la vida eterna, es pan y agua del cielo, significa agua de vida, dice que no perderás su recompensa, porque si tú vas y le das un vaso de agua, significa la palabra de Dios, que es pan y agua, pues se la lleva a una persona que está perdida, a una persona que está en la cárcel. La cárcel no significa solamente lo que está en la jeja, sino significa lo que está preso en cadena del pecado. Ahí tú vas y le hablas, y dice que tú eres desnudo, tú eres desamparado, porque una persona que anda sin Cristo anda desamparada, está preso, está seco por agua, pero agua de vida, y desnudo, porque no tiene, una persona que está sin Cristo anda desnudo, sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, está desnudo totalmente. Entonces el Espíritu, la palabra dice que le llevemos, que por cuanto le pudimos llevar jopa, que por el que es la Biblia, la vestidura espiritual, en santidad, ¿entiendes? Eso es lo que significa, que nosotros le llevemos, y dice que no perderemos la recompensa, porque cada persona que haga estas palabras que dice ahí la Biblia, en Mateo 9.41, que cualquiera que le dé un vaso de agua a uno de estos pequeñitos, en mi nombre, a mí lo hizo. Cuando tuve hambre, tuve sed, tuve desnudo, tuve desamparado, y no me, no me, no me diste nada. Cristo le va a decir, apartado de mí, asedores de maldad. Amén. Hasta ahí lo voy a dejar.